Conforme lo anunciamos ayer, hoy se ha expedido un decreto en el que se crea una comisión de verificación sobre los bienes y los activos conforme el listado que entregaron las FARC a la misión de las Naciones Unidas y que esta misión se lo entregó al gobierno. En ese decreto también se está señalando que la administración del patrimonio autónomo en el que ingresarán esos bienes y activos será administrado por la sociedad de activos especiales y que la comisión de verificación le dará un acompañamiento a esta sociedad de activos especiales en el ánimo de identificar esos bienes, de verificar su naturaleza jurídica, el estado en que se encuentren y también de tomar decisiones para la custodia de esos bienes. Este decreto, y este es un anuncio muy importante, señala, conforme lo planteó el decreto 903, que es el decreto que crea el patrimonio autónomo en el que ingresarán los bienes y activos de las FARC, este decreto precisa que el único destino será la reparación de las víctimas. Con esto, además, estamos zanjando una discusión que se presentó en torno al decreto 903 y queda absolutamente claro que los bienes y activos de las FARC no se utilizarán para la reincorporación de las FARC, sino que conforme lo dice el decreto que fue expedido hoy, única y exclusivamente se van a destinar a la reparación de las víctimas. Los bienes que no hayan sido inventariados y que llegaran a descubrirse implicarán obligatoriamente una sanción y una remisión a la justicia ordinaria de las integrantes de las FARC que estén en esa situación. Es de destacar que precisamente la comisión lo que busca es hacer una articulación con la SAE en lo que concierne a la identificación y precisión de los bienes inmuebles, en lo que atañe a los bienes muebles como miles de cabezas de ganado, igualmente cantidad de dinero en efectivo y cantidad de oro y otros bienes muebles, se va a buscar precisamente a través de este decreto que la comisión intersectorial agilice la entrega o la tradición de esos bienes rápidamente a la SAE.